¡Buenas, gente! Hoy volvemos a Kingdom Rush, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. ¡Joder! Vale, he gastado dos ataques, me he acojonado un poquito, ahí tengo que reconoceroslo. Me he asustado. Me he asustado y la han pagado. Ahí está. Tenemos los arqueros al máximo. Habría que meterle un poquito de cariño también a estos guerreros. ¡Hostia, hay tanto que le hay que meter! ¡Qué bien me vendría ahora! Bueno, bueno, nos vamos a mantener tranquilos. Tranquilos y calmados. 262. Podríamos meterle más caña al mago. Ahí vamos. Me reservo el ataque para lo que pueda pasar. Como esto. ¡Hala! Tres magos menos por la cara. ¡Viva! ¡Quieto, parado ahí donde vas tú! Vale, hay que mantener a estos tíos también entretenidos. Bueno, estos son más que capaces, creo yo. Y a estos no les vendría mal también una mejora para mantener aquí a los tocapelotas estos. Ahí está. Perfecto. Vamos allá. Es verdad, porque dándole a que salgan antes los ataques, se recargan antes también los poderes. Entonces, por esas historias, nos vemos ahora en esta situación. Vale, por ahí está cubierto. Y por aquí los entretenemos ahora el tiempo suficiente. Ojo los putos doctores. Ahí está. Los dejamos ya tocadillos. ¡Ah, pero los cabrones se curan! Hay que meterle caña a este mago también. Ahí está. De hecho, fíjate lo que te digo, creo que voy a meter otro mago aquí. De refuerzo. Vamos a meter otro mago ahí de refuerzo. Por 100, ¿no? Ahí vamos. Magos de refuerzo. Hay que mantenerlo así porque nos lo está pidiendo. Se las pide el cuerpo, que dicen. ¡Pum! Ahí está, a nivel 2. Estos tienen que meter ya... ...lo que no está escrito. ¡Vosotros tranquilitos, eh! Vale. Ahí estamos. Vale, estos deberían de ser más que capaces, pero por si acaso... Ahí está. No nos la jugamos. No nos la jugamos, pero vamos, ni un mínimo. ¡Buf! No os voy a decir la cantidad de intentos que llevo aquí, ¿vale? Pero a partir de ahora vamos a intentar sacar las 3 estrellas en todo. De hecho, continuamos. Me queda una sola estrella que con esto no hago nada. Podemos alcanzar... A ver, podemos invertir esta aquí, aunque luego restaure para conseguir esto al terminar la siguiente. De momento, que los magos hagan más pupita. O sea, que... Que, perdón, tengan más alcance. Más alcance, ¿vale? Bosque robleplateado. Con el paso de los ríos gemelos cortados y tras varios días de marcha, por fin llegamos al puesto del bosque robleplateado. Y encontramos a sus tropas diezmadas por completo. Los hombres de la guarnición aguantaron varios ataques hace poco. Y sus exploradores nos dicen que se aproxima un ejército aún mayor. Menos mal que vienen unidades de soldados de élite a ayudarnos. Vale, vamos a ver. Ya me han partido el cacas unas cuantas veces. Y me cago en su putísima madre, pero... Más o menos vamos pillando la táctica. Por favor. Gracias. Vamos a poner aquí un mago. Bombarda. Arqueros, arqueros, arqueros. Vamos allá. Por supuesto, le metemos los refuerzos a estos buenos hombres. Todo lo que podamos entretener a estos cabrones, tiempo que ganamos. Y por supuesto, arqueros por un tubo. Arqueros y aquí un cuartel vamos a necesitar. Vamos allá. Ahí está, mantener a esta gente entretenida. Correcto. Si quieren ir, que vayan por arriba. Que todavía tienen mucho que aguantar. Vamos a poner aquí el cuartel. Y que los aguanten aquí. Aparte, si hay problemas, también pueden aguantar en este carril. Pero bueno, no va a haber problemas porque tenemos refuerzos. Aquí otro. Nos interesa mejorar a estos. Ahora nos van a desbloquear las torres de nivel 4. Bueno, la torre de arqueros de nivel 4. Y nos interesa tenerlo aquí. Aunque supongo que antes nos interesaría la bombarda. O incluso el mago. Creo que la bombarda haría un mejor trabajo, la verdad. Ya veremos. Según la pasta que tengamos. Igual nos compensa más a este. O incluso mejorar. A estos muchachos. No descartemos mejorar a estos muchachos. Para que aguanten un poquito más todavía. ¡Ojito! Vale, escondrijo de guardabosques. Vamos a intentar mantenerlos todo el tiempo posible. Aquí entreteniditos. Ahí estamos. Estos señores también necesitan mejorarse. Hay que poner a estos en el escondrijo de guardabosques. Para que empiecen a meter hostias como panes. Porque estos son nuestra última línea defensiva, digamos. Vamos a intentar ahorrar entonces esos 230. No digo que vaya a ser fácil, ni mucho menos. Pero vamos a intentarlo. Aquí repetir hasta dar con la estrategia. Y más o menos la tengo encaminada. Vale, todos tranquilitos. Aquí podría poner otra torre. Pero es que realmente... De momento lo llevamos bien. Y esperemos que siga siendo así. Hay que mantener a estos capullos aquí entretenidos. Y ahí estamos. Torre de guardabosques. Ahí vamos. Nos hemos mantenido firmes. Que no se nos cuele ningún puto perrete. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Y a ver, me interesa esta torre también. Meterle caña. Y que pille todo, básicamente, ¿no? Vamos a ir dejando ya... Todos los perretes que podamos atrapados. Ahí está. Cuanto más tiempo anden... Perdiendo por ahí a combatir a mis guerreros... Esto es nada más que para despistar. Mejor. Vale, más perretes. Ahí está. Que se entretengan con el personal. Que necesitaría aquí ya 230 y tendría ya otra torre de estas. Vale. Mantenemos aquí la línea. Ahí está. 230, 230 y ahora 160 para estos buenos hombres. Vale, arañitas. No nos olvidemos de las arañitas. Hostia, 160 para estos buenos hombres o 160 para estos buenos hombres. Es que realmente necesitamos mejorar todo. O 220 para la bombarda. Es que... Siempre voy a encontrarme con esto. Tener poca pasta para todo lo que quiero hacer. Pero bueno, ahora tenemos ya esa torre apoyando desde arriba. Voy a empezar quizás por esta, que es la última línea defensiva. Y luego vamos andando. Aunque bueno, a estos no les vendría mal tampoco. Mejorarse un poco, eh. Venga, hombre. Vamos dejando ya guerreros por aquí. Ahí está. Ya tocadillas las arañas. Que se puedan acercar para que empiecen las torres a hacer... A hacer de las suyas. Vale, 160 y los tenemos al máximo. Ahora estos 160 y estos de aquí también. O empezar a meterle caña a estos. No sé. No sé ya. No sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer. Lo que sé es que ahora nos van a atacar por los dos lados a la vez. Y vamos a cagar masilla. Igual si necesitamos ahora estos 110, eh. Porque necesitamos entretener todo lo que podamos y más. Ahora necesitamos entretener al personal. Fijaos como meten las torres, eh. Fijaos como meten las torres, eh. Ahí. Entreténganme a esta gente. Todo lo que puedan. Vale, ahí está. Mejorados al máximo. Y metemos refuerzos por si se escapa alguna araña o algún perrete. Vale. Ahora hay que mejorar a estos. Vamos a adelantar esta ya. Vale. Vale. Ahí está. Mantengan entretenidos. Manténganse entretenidos, por favor. Vale. 160. Ahí está. Al máximo. Ojo. Los perretes arriba, eh. Que entre perretes, arañas y demás. Ojito. Vale. Uh. Se empieza a acumular demasiada gente aquí, eh. Se empieza a acumular aquí ya demasiada gente. No, perrete. Uh. Uh. Ojo, 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 eh. Ojo, eh. No, 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 no. Se me ha colado. Dime que no se me ha... Se me ha colado un hijo de puta. Y qué putísimo asco de gente, de verdad, eh. Ah, pero que he hecho mal, tío. Qué puta mierda he hecho mal, tío. Joder. Qué puta rabia. Me cago en mi putísima vida, coño. Qué hemos hecho mal, tío. Igual si hay que meter un mal. No, no sé, tío. No sé. No sé por qué no... ¡Ay, Dios! Vale. Pues con calma, supongo. Con calma y hasta que salga. Cuarta. Cuartelillo Y ahí estamos Aquí podríamos poner otro cuartel Para intentar retrasar lo máximo posible A estos capullos Que al final no, no, pero Ya me entienden Vale Otro cuartelillo Vamos a intentar retrasarlos Lo máximo que podamos Esa es nuestra máxima de hoy Bien Bien Y a estos mantenerlos También entretenidos Ahí está Que los arqueros tengan a que dispararle Eso es lo importante ahora Y reforzar aquí Reforzar las líneas Las interesantes Donde están los arqueros más tochos Uh, ojito Que se pone interesante el asunto Dos treinta Va, 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 va Uno más Ahí estamos Dos treinta Ocupados los queríamos mantener Y ocupados los hemos mantenido Mejoramos a estos Y ahora tocará darle un poco de cariño A esta otra torre de arqueros Ya ves tú Si le va a tocar darle cariño Vale, 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 vale Joder Es que hay demasiado spam de enemigos Tío Demasiados Vamos ahí Eso solamente los van a ralentizar Es su único objetivo en la vida Es ralentizarlos Y el mío es conseguir doscientos treinta Para esa otra torre de arqueros Uh, ojo Ojo, eh Ojo, que se cuelan Vamos, hasta la cocina Se nos cuelan Pero vamos Hasta la cocina Ahí estamos Vale, 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 vale Bien Bien aquí 160 Y a partir de ahí Pues Poco a poco Vamos allá Venga y con todo Señores Vale Vale, podemos ya Mejorar a estos Ahí está Al máximo Y ahora podemos empezar a Bueno, a repartir nuestros dineros Entre los distintos cuarteles De lo que se trata Insisto O esa es la táctica En la que me estoy enfocando Es en ralentizar Tanto a nuestro enemigo Ralentizarlo tanto Que Lleguen filtrados Más o menos Si llegan todos de golpe Van a superar nuestras defensas Entonces eso No nos lo podemos permitir Eso es lo que No nos podemos permitir Vale, necesitamos 110 Perfecto Y vamos a empezar también De atrás Hacia adelante De atrás Hacia adelante Y los refuerzos A partir de ahora Aquí siempre Para mantener entretenido Al personal Vale 110 Es lo que necesitamos Mantenerlos El tiempo máximo posible Que lleguen a cuentagotas Es lo único que nos interesa Que lleguen a cuentagotas Y que no se nos acumulen Si no van a ser muchos enemigos Para las torres Vale, ahí estamos Fuera esos Venga, estos al máximo ya ¿Por qué? Porque tenía la pasta Vale Punto No tiene más Más razón de ser Teníamos el dinero El dinero, sí Teníamos el dinero Y poco más Ahí Venga Un par de cuartelillos Más que nos quedan Vale Retenemos ahí Lo que podamos Cuidadito aquí Con los perretes Cuidadito con los perretes Uy Lo que se viene Uy Lo que se viene Ojo lo que se viene Madre mía Me va a dar un puto infarto Me va a dar un puto infarto Chaval No El puto perro Tío Que puto perro En todos los sentidos Me cago en su putísima madre Ay Que estamos haciendo mal Tío Que estamos haciendo mal Que estamos haciendo mal Madre que los parió Madre que los parió La bombarda Vamos a intentar Venga Reiniciamos Vale Venga Vamos allá Ahí a tope Intento número 700 Vamos ahí Sin que decaiga Solo estoy un poquito Hasta los cojones Pero un poquito No pasa nada No se preocupen Dale Dale caña Ahí Dale caña Ahí Que no se note Que no decaiga Que coño Que no decaiga Seguimos aquí Al pie del cañón Cuidadito con estos Cuidadito con estos Vale Vale Venga Otro 70 Aquí Perfecto Vamos a esperar A que se acumulen Algunos Si no Ahí estamos Esa pasta extra Que vamos a disfrutar 160 O 220 Tenemos que elegir Ahí 220 Vamos a tirar Por bombarda Vamos a mejorar La bombarda Cuidado con estos Igual hay que mejorar Antes a estos No te diría yo Que no Que nos ayuden Un poquito También aquí Mira que bien Entraba ahora Así Y un huevazo De enemigos Que nos sacamos De encima Vamos a poner Estos aquí Venga 220 No nos falta Nada y menos Ahí estamos Bombarda Mejorada Mejorada Un poquito A los magos Quizás O empezar A meterle Ya a los Arqueros Veremos Cómo se va Dando El asunto Cómo se desarrolla Yo diría Yo diría ya De apostar Por arqueros Ahí está Vamos filtrando A los enemigos Poco a poco Cuidado 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 Que se nos escapan Bien Vale 230 Para estos Que vamos a conseguir En nada Ahí estamos Y ahora Tirar por estos Ahí está El timing Perfecto El timing Perfecto Este sí que no Les voy a dar Ahí está Que se vayan Poquito a poco Vale Ahora sí que ya Podemos sacarlos Venga Esos 160 Rico nudos Ahí estamos Vale Hemos filtrado Bastante bien Diría Yo diría Hemos filtrado Bastante bien Ahora otros 230 Oh Hemos quedado 160 Va Venga Que al final Siempre nos pasa Lo mismo Se nos acumulan En las últimas Oleadas Como salen De todas partes Se nos acumulan Demasiados Entonces a ver Si con el mago Y la bombarda Mejoradas a nivel 2 Cambio un poquito Esto A ver si no nos Encontramos Esta problemática Venga 230 Para este Venga Vosotros podéis Darme Esos 230 Casi 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 Vale Vienen más Ya el próximo enemigo Que Hostia Cuidado El próximo enemigo Que la palme Ya nos va a permitir Mejorar esto Cuidado Cuidado Que ya mandamos A estos Para aquí Vale Y ahora Tocaría Mejorar Arqueros Entiendo O incluso Poner más Para que no Se nos acumulen Mucho Digo Aquí Por ejemplo Ahí está Que vayan Acompañando Su avance Incluso Quemando Algunos Pues oye Mantenerlos Por aquí Entretenidos Esas cositas Y que ya Lleguen Más Pulidillos Esta ya Es una gente Que llega Ya pulidita Ya llegan Preparados Para morir Cuidado Cuidado Que te me escapas Crack Vale Ahí está Mejorado El máximo Bien Bien Vamos Repartiendo Por ahí Por el camino Hostia Los grandullones Que es la última oleada Vale Es el todo O nada Aquí es donde se va a ver Si ha servido Para algo Lo que hemos hecho O no Aquí es donde se va a ver Si esto ha servido De algo O no Vamos a dejar Gotas A ser posible Hostia Los que van por arriba Cuidado Que entran hasta la cocina Ojo Que entran hasta la cocina Madre Que los parió Los grandullones Nos la van a liar Veréis Ojo Que nos la lían Vamos 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 Que no decaiga Que no decaiga Madre mía No queréis saber La cantidad de intentos Que llevo También os digo Pero bueno Ahora tenemos Tres estrellas Más esa cuarta Mejoras Vale Ahora van a tener Un ataque de lanza Vale Restauramos Pum 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 Ahí está Al máximo Y ahora podríamos Tirar por esta Por cielo en llamas Que también es algo Que nos puede salvar el culo Hostia Mira Dos meteoritos adicionales Es más daño Que prendan fuego A la tierra El daño De los meteoritos Radio de la explosión Duplicar el daño Y la duración De la tierra Chamuscada Y disminuir El tiempo de recarga Aumentar el daño Madre mía Es que esto ya es Bombas nucleares Directamente Esto ya es Bombas nucleares Vale Que más tenemos Por aquí La ciudadela Tras varios días De viaje Llegamos a la ciudad De Linérea Nuestra capital Es el momento De plantar cara Y defender la muralla Sur de Linérea Además de nuestras Fuerzas experimentadas El rey añade A dos unidades A los batallones Los hechiceros arcanos Proporcionan una potencia De fuego superior Y el coraje De los paladines Devotos Inspirará a las tropas Dicho eso Por cierto No hemos mirado La sala del héroe Porque aquí tenemos Héroes Que igual Ya podría haber Seleccionado En la misión anterior Coraje Escudo de retribución Y que tenemos aquí A Sir Garald O a Aleria Viento veloz Vamos a intentarlo Con Sir Garald Y vamos a intentar Probarlos a todos Digamos Espera Lo he seleccionado Porque a lo mejor Soy gilipollas Y ni siquiera Lo he seleccionado Seleccionar Listo Vale Ahí lo tenemos Lo tenemos seleccionado Ahora sí Torre de magos De nivel 4 Vale Y ahora podemos Llevar las barracas Al nivel 4 Bien 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 Dicho lo cual Dicho lo cual A ver como narices Preparamos esto A ver como narices Preparan Barracas aquí Y aquí Puede ser Esto me interesa Casi que atacasen Barracas aquí Y aquí Y Yo que sé Arqueros Y Una bombarda Por ejemplo O magos Magos Y Bombardas Y más arqueros No sé Para irlos manteniendo Ocupados Digamos ¿No? Para honor Y gloria Para el rey Cuidadito los ataques de lanza Cuidadito los ataques de lanza Compañero Meten Meten hostias como panes ¿Dónde está? Por cierto El crack este Lo puedo mover A discreción Hostia Pues mira Porque aparte El tío Va subiendo de nivel Consejo Héroe a tu servicio Los héroes son unidades élite Que pueden enfrentar enemigos poderosos Y dar apoyo a tus tropas Muestra el nivel La vitalidad Y la experiencia Haz clic en el retrato En la unidad del héroe Para seleccionarlo También puede suprimir La barra espaciadora Haz clic en el sendero Para mover al héroe Los héroes ganan experiencia Al causar daño a enemigos O al usar una habilidad Hostia Pues nos interesa Y nos interesa mucho Que el héroe Vaya reventando A estos cabrones ¿No? Lo voy a mandar aquí Que eche una mano Que dé algo de apoyo ¿No? Ok Más magos ¿Por qué? Porque aquí es donde Los vamos a mantener Aquí donde los mantenemos Es donde nos interesa Ahí está Darles pal pelo Consejo Enemigos fuertemente acorazados Algunos enemigos Tienen armadura pesada Y son prácticamente inmunes Al daño físico Utiliza ataques mágicos Para vencerlo Bien Vamos a calmarnos todos Eso para empezar Nos vamos a calmar Toditos Hay que mantenerlos Entiendo El máximo tiempo posible Aquí ocupados Bueno Parece que el héroe O sea El héroe parece que no hace nada Pero está ayudando Así que cuidadito Con él Vale Vamos a darle un poquito Más de daño De magia Vamos a intentar Mantener aquí Al personal ocupado Vale Ya vienen los Los de las curitas A tocar los cojones No podían faltar No podían faltar Porque si se quedan en casa Se mueren Se conocen Vale Acabo de subir de nivel Otra vez Aquí el amigo Vale Apoyamos aquí Con refuerzos Está bastante bien El héroe Gargola Criaturas aladas perversas Que pueden pasar volando Sobre barracas Y artillería Y caballero oscuro Caballeros corruptos Con armadura completa Que son prácticamente Inmunes al daño Bueno Pero no pasa nada Porque entiendo Que tenemos A esta peñita Y recordemos Que estos tíos Efectivamente Tienen ataque Al aire Así que a las malas Se pueden defender Y no poco Vale Para algo Los tenemos mejorados Mira pa Mira pa Ahí que bien Mira tú Que bien Ya los vamos A mantener aquí Ahí está Que los magos Empiecen a hacer De las suyas Cuidado que viene Un acorazado De esos Vale Ahí tiene al héroe Para entretenerse Pero aquí Lo voy a mantener Yo entretenido Tenemos estas Cinco torres Ahí de magos Que están Están haciendo Maravillas Pero sobre todo El héroe El héroe Está marcando La diferencia Creo Arqueros Sombrío Arqueros De una precisión Letal Que disparan A los soldados Cercanos A su paso Vale Vale Y que se mantengan Ya estamos hablando De 2.40 Dejad Dejad en paz Dejad en paz A mi héroe Ven aquí Párteles la cara Bien ¿Dónde están los arqueros? Aquí Los arqueros Toca pelotas Bueno 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 si se nos escapan Todavía tenemos Los paladines Estos de ahí atrás Así que de momento Ni tan mal Tía Cuidado con los tontos estos Que nos están reventando Los paladines Deberíamos meter 300 Ya aquí En vez de 240 Estos Creo que puede cundir Tener estas dos De la esquina Están metiendo hostias Como panes A ver Seguramente Alguna oleada Con muchísimos enemigos Nos va a puto destruir Que sería la clásica Pero Pum 300 Ahí está Y teniendo en cuenta Que tienen que pasar Si o si por aquí Pues ya me diréis Ahí está Venga 300 Los conseguimos rápido Ahí está Esto empieza a marchar Empieza A funcionar Como debería Solo hay que mantener A esta peña Tranquilita Tranquilita Y calmada Vale Estoy reforzando aquí Porque aquí todavía Tenemos al héroe Y digamos Que me fío bastante De que pueda mantener La línea Oh El héroe Ahí está Que mantenga Que mantenga La línea Este ya está A 240 Vale Y los dejamos Y los dejamos un poquito Rebajados Que se vayan calmando Un poquito Que metemos Metemos bastante daño Ahora mismo Cuidado Que metemos Bastante daño Ahora mismo Y espérate Que mejoremos Estas dos torres También Que ya le hacemos El wombo combo Estos tíos Vale Hay que meter A estos aquí Pa' que molesten Esto ya es Pa' que molesten No es pa' otra cosa Venga Por los arqueros Vale Es que ya No tienen nada que hacer Con las torres Y esperad A que tengamos Estas dos también O sea Están los arqueros Aquí Pero están Por si acaso Más que nada Bien Dejamos Un poquito Tocaditos Y ahora ¿Qué? Ahora esto Es brutal Ya el propio alcance Que tienen las torres Espérate Que viene otra Ahí está Joder Es que ya me da miedo Qué hacer Vamos a poner torres Aquí detrás También También de magos ¿Por qué no? O un par de magos Y otras de arqueros O bombardas No sé O podríamos empezar A mejorar También es verdad A los defensores Ahí está El héroe Ha aguantado Como un campeón Vale Aguantamos Ahí a los perretes Se han puesto Tontitos Pero Ojo Vale Voladores Hostia Es que Madre mía Chaval Y todavía Tenemos La línea De arqueros Y una De magos Que estamos Poniendo aquí Detrás Por lo que Pudiese pasar Ahí está Arqueros Guardias Magos Cuidado Aquí no se nos ríe nadie Y pobre Del que se ría Es que no voy a ni A utilizar Bueno Estos sí Porque se van a ir Regenerando Y nunca se sabe Lo que viene detrás De estos tíos Ahí está Le bajamos Un poquito La vida Que el personal Aquí viene muy Se viene muy arriba Me parece a mí Hostia Es que las torres Meten hostias Pero como panes Y el héroe Nivel 6 Ya Casi nada Casi nada Oh ¿Qué pasa ahí? Que nos hacen Todo el lío Ojo Que nos hace Todo el lío El cabrón Como para Descuidar La defensa Como para Descuidar La defensa Con este cabrón Vale Mejor mantener A estos Tranquilitos Todos los refuerzos Aquí Te digo más Todos los refuerzos Aquí Incluido mi héroe Vale Ahí estamos Y empezaremos A meterle caña Aquí A los de la armadura Hostia ¿Qué pasa? No hacemos daño A este tío Es increíble La que nos está Liando Este cabronazo Chaval Y ahora Claro Se ha pasado Por los cojones El tema De la De las torres Y dile tú Algo Ahora Dile tú Algo Ahora Al muchacho Yo lo que quiero Es que no me pase Nadie Para dentro Vale Vale Ya le queda Poquito Este se muere Ahora Toma ya Ahí estamos Ahí estamos Tres estrellitas Y a la primera Además Muy importante Para mí Mejoras Pues mira Toma Y en la próxima Tendríamos Para que los meteoritos Prendan fuego Y todavía Dañen A los enemigos Por 5 segundos Muy bien Pues vamos a tirar Entonces Bueno Por lo pronto Hemos probado A Sir Gerald Que lo ha hecho Muy bien En general Todo ha sido Bastante bien Pero vamos a probar Ahora A Aleria Viento Veloz Que veo que es arquera Así que va a poder Atacar a distancia Pero entiendo Que no vamos a poder Dejarla Partirse la cara Cuerpo a cuerpo Digamos Porque tampoco es que La estadística De cuerpo a cuerpo O la vida Este muy allá Pero veo que tiene Bastante velocidad Aunque también puede Atacar cuerpo a cuerpo Bueno Le equipamos a ella Y vamos a Minas Pasofrío La capital está a salvo Gracias a ti General Ahora nuestro Buen rey Te recomienda La misión Te encomienda La misión De abrir un camino Seguro por las montañas Para poder atacar Balardul Y así derrotar A Beznan Y a sus ejércitos La primera parada En tu viaje Serán las minas Pasofrío Que fueron abandonadas Hace años Y ahora son el hogar De las tribus De troles Akrag Para ayudarte En tu misión Te acompañará Una brigada De mosqueteros Reales De su majestad Pues vamos a ir Dejando por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y Nos Vemos En el siguiente Dejando por aquí Dejando por aquí Dejando por aquí Dejando por aquí Dejando por aquí